Soy el migrante latino Que lloré en la lejanía Ayer al pueblo querido Que le dio luz a mi vida Tierra, pedacito del cielo Que diste un día a mis ojos luz Sueño, volver a cantarte Una serenata con tibia voz Busco, todos los caminos Que me conduzcan de nuevo a ti Lloré cuando el barco agita Sus alas blancas para parir Y yo, y yo me tengo que quedar Con un abrazo sin calor Como la arena sin sumar Que soledad, que angustia Adiós, adiós, pedazo de mi juventud Recuerdo de aquella niñez Quizás no vuelva más a ti Pero olvidarte nunca Soy el migrante latino Como lloro al recordar Esta noche callada de luna De mi tierra natal Mis abuelos, mis grandes amigos Mi novia, mi antiguo hogar Soy el migrante latino Como lloro al recordar Soy el migrante latino Que llora en la alegranía Año del pueblo querido Que le dio luz a mi vida Tierra, pedacito de cielo Que diste un día Mis ojos luz Su obvio, volver a cantarte Una serenata con tibia voz Busco, todos los caminos Que me conduzcan de nuevo a ti Lloro, si el avión Aguita sus alas grises Para partir y yo Y yo me tengo que quedar Con un abrazo sin calor Como la arena sin sumar Que soledad, que angustia Adiós, adiós Pedazo de mi juventud Recuerdo de aquella niñez Quizás no vuelva más a ti Pero olvidarte nunca Soy el migrante latino Como lloro al recordar Esta noche callada Venida De mi tierra natal Mis abuelos, mi esposa Y mis hijos Mi madre, mi antiguo hogar Soy el migrante latino Como lloro al recordar Adiós, adiós Pedazo de mi juventud Recuerdo de aquella niñez Quizás no vuelva más a ti Pero olvidarte nunca Soy el migrante latino Como lloro al recordar Esta noche callada de luna De mi tierra natal Mis abuelos, mis grandes amigos Mi novia, mi antiguo hogar Soy el migrante latino Como lloro al recordar Soy el migrante latino Soy el migrante latino Gracias.